¡Clin, clink, 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 clink! ¡Hola, Enrique! ¡Hola, Teli! ¡Bienvenido! ¡Llegas justo a tiempo para la fiesta del té! ¡Ay! ¡Adoro las fiestas de té! ¡Muy bien! ¡Me voy a sentar en esta silla! ¡Ay, yo no! ¿Qué, qué? ¿Por qué no? ¡El gigante amistoso está sentado ahí! ¿El gigante amistoso? ¿Sabes, Teli? ¡Es una fiesta de té fingida! ¡Ay! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Entonces estás usando tu imaginación! ¡Sí! Así puedo invitar a la fiesta a quien quiera, como el gigante amistoso. ¡Sí, sí, sí! Entiendo perfectamente, Enrique. ¿Qué tal, señor gigante? ¡Lo estoy saludando! ¡Teli, es que estás hablando con la panza del gigante! ¡Lo siento mucho, señor gigante! ¡Es un gusto conocerlo, señor gigante! Mejor me siento en esta silla. ¿Qué te parece? Aquí, sí, aquí me voy a acercar. ¡Teli, alto! ¿Qué? ¡Es que casi te sientas en Cenicienta! ¿Cenicienta? ¡Ay! ¡Perdón, perdón! ¡Es que no vi que estaba sentada ahí! ¡Perdón! ¡Cuidado, Teli, porque trae sus zapatillas de cristal! ¡Oh! ¡Bonitas! ¡Entonces! ¡No, no, no! ¡No te muevas, Cenicienta! ¡No, no te muevas! ¡Voy a pasar a sentarme en esta silla! ¡Porque aquí no hay nadie, ¿verdad? ¡Super niño aventura! ¡Pero Teli, hay una silla en la cocina! ¡Puedes traerla y sentarte! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya, ya entendí! ¡Ya entendí! ¿Qué dices, señor gigante amistoso? ¡Ay, es que no puedo servir el té! ¡Hay que esperar a Teli! ¿Qué dices, Super niño aventura? ¿Que tu super teléfono aventura sonó? ¿Que es hora de otra aventura de Super niño aventura y necesitas que te ayude? ¡Ay! ¡Muy bien, muy bien! ¡Estoy listo para el té! ¡Discúlpenme todos! ¡Super niño aventura y yo tenemos que ir al cuartel del Super niño aventura! ¿Qué? ¡Sí, tranquila, Cenicienta! Teli está aquí y le buscará a ti y al gigante amistoso todo lo necesario para la fiesta del té. ¿Lo haré? ¡Gracias por venir, Teli! ¡Es que... ¡Al Super niño aventura móvil! ¡Ah! ¿Y cómo quieres tu té, Cenicienta? ¡Con leche! ¡De acuerdo! ¡Sí, sí! ¡Aquí está! ¡Disculpe! ¿Y usted, señor gigante? ¡Azúcar! ¡De acuerdo! ¡Quiere mucha azúcar! ¡Ya! 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 ¡Ya!